Fuimos a Puebla, la tía de mi nieto nos regaló esto para hacer rocío, unos pitufos. Entonces vamos a intentar hacerlo y nos regaló esto y nos regaló el polvito este que lleva. Ahí vamos, le estamos poniendo esto acá. Después le vamos a echar este. ¡Alto! ¿Cómo se llama? No, se llama, ¿cómo se llama ese? Se llama pitufo. Casi, casi no tiene, ¿cómo se llama? Alcohol, pero a ver, pruébenlo, a ver cómo sabe. ¿Está bueno? ¿Cómo está? Si quieren más fuerte, ahí está el... ¿Si quieren echarle más para que esté más? Yo yo vi a como más, un regocito de este. Está muy bueno. Tenía rato que no comiera chambo de azul, o miguelito azul. Claro que lo había probado. Tú no lo habías probado. Tú no lo habías probado. ¿Sí? ¿Probaste este? Quiero probar Víctor que es el color. ¡Aaah! Aunque sea deslizador. ¡Aaah! ¿Tú es de que ella? ¿No? ¡No! ¿Aca? ¿Tu es de que ella? ¡Táigas al acá! ¡Aca! ¡Aaah! ¡Los que sobren! ¡Ay, qué déchegos! ¿Para ti no? ¿Para si quieres? Oh, ponlo ahí, da igual. ¿Sí? ¿Cómo a las 7? ¿Quiere probar el mope? Es pitufo, es el mope, yo creo que ha de ser por la Plaza Sésamo. ¿Se crió con la Plaza Sésamo? Yo creo que sí, yo me crié con timbiriche, ¿y tú, Peter? ¿Pitufo? Dicen que el pitufo. Se crió con pitufina, dice. ¿Quién? Eso lo aprendimos en Puebla ahora que fuimos. Sí, ahora en Puebla, nos regalaron todo lo que estamos, eso, el asunto. A ver, sí, hay que probar el pitufo. ¿Cómo está Leti? Por su marcota, ¿eh? Estaban...